Mi nombre es Antonia Berríos, yo soy abogada de Chile, trabajo en ONG FIMA, una organización dedicada a la defensa y promoción de la justicia ambiental y al apoyo a comunidades en la defensa del medio ambiente. Para mí el primer desafío es definir qué entendemos por seguridad. En Latinoamérica tenemos una experiencia compleja con la securitización y el aumento del control de las policías para lograr apaciguar conflictos. Una nueva definición de seguridad tiene más que ver, desde mi punto de vista, con un lugar seguro para vivir, que es un lugar en el que las personas se pueden desarrollar libremente y en plenitud. Eso nos invita al desafío de entender que la crisis climática y la crisis ecológica que hoy día enfrentamos puede gatillar nuevos conflictos y también poner en duda el goce futuro de derechos fundamentales. Para mí el escenario futuro esperado es que se aborde este conflicto de crisis climática y ecológica como una etapa de transición entre un modelo que agotó los límites planetarios hacia otro que sea consecuente y coherente con esos límites. Eso significa que seamos capaces de crear una gobernanza en la que todos los actores puedan participar e incidir en cómo desarrollamos esa transición para un nuevo modelo de desarrollo. Los actores clave para este cambio van a depender de cada territorio, por cierto. No solamente son distintos actores los que tienen que unirse al desafío, sino que también esos actores y esos temas tienen que ajustarse a cada espacio local, nacional, regional como América Latina y también a nivel global. En este caso tenemos actores que son quienes han promovido esta disputa y esta cuestión como una cuestión de derechos humanos y que son los defensores de derechos humanos en materia ambiental. y también organizaciones que son capaces de presionar en los espacios de poder para que las decisiones incorporen el valor de la conservación ambiental en la toma de decisiones.